Era una chica sola, por si también se pueden pensar otras cosas, entonces yo simplemente me medio escondí en la parada de autobús y esperé a que el próximo bus llegase. Y sentí miedo de que uno se parase y me dijese algo porque me sentía indefensa, no tenía dónde resguardarme. Y bueno, una vez un chamo, entrando a mi urbanización me paró en el carro, entonces me lo quité de encima y cuando ya estaba entrando, subí hasta mi casa y me di la vuelta para ver si seguía ahí y me di cuenta de que todavía seguía ahí viendo dónde vivía yo. Llegó un hombre a la discoteca que primero se puso a bailar con mi mejor amiga y como que le estaba más o menos agobiando y yo ya entonces era como que, por favor, este hombre nos puede dejar en paz ya. Y bueno, no, se fue a mí también y bueno, me empezó a acoger, quería bailar conmigo y yo como que le intentaba decir que no quiero, no quiero, pero que no, no, él no escuchaba. Le comentaba libros, parecía un profesor como bastante dedicado, pero ya a partir de que iban avanzando las clases veía como él en pequeños detalles empezaba como a arreglarse más o a ponerse perfume, acercarse a mí de otra manera que me hacía sentir muy incómoda y empecé a tener mucho miedo. Empecé a recibir acoso en la calle a los nueve, diez años cuando me mudé a Ecuador y es muy difícil tener que vivir con esto, no sé, esa incomodidad de decir, joder, no voy a poderme arreglar tanto porque ya sé que alguna persona u otra me va a decir algo, me van a mirar demasiado. Iba en su camioneta en la parte de atrás, iba parada, iba con shorts y bueno, de la nada veo que pasa un hombre como de 40 años en una moto y empieza a decirme nombres o decirme mami o decirme linda y a silbarme. Y yo solo me quedé como en shock, como no sabía qué hacer. Iba con otras primas, entonces ya solo me dijeron que me sentara y ya solo me senté y ya nos fuimos a la casa, pero sí, pero me sentí rara en ese momento, como que no sabía qué pensar de eso porque solo tenía 11 años. Y yo solo me sentí rara en ese momento. Bueno, yo vivo en un pueblo pequeño y se dedicó a contar a todo el mundo que nosotros habíamos mantenido relaciones sexuales sin ser eso verdad, todo el mundo decía que yo era una guarra, decían cosas de mí y de él no se decía absolutamente nada. No, 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 no.